¿Cómo está mi querido economista Yumi Banda? Buenos días. Buenos días, licenciado. ¿Cómo le va? Buenos días también a las personas que nos ven y nos escuchan a través de Radio Sucre. Gracias a Dios. Todavía bien, mi querido economista. Mire, lo hemos llamado para lo siguiente y conversar con usted, con toda su experiencia. ¿Qué nos dice del nuevo decreto del Presidente de la República sobre la salida de la Central de Riesgos o del Buró, como le llaman, que ya no existe Central de Riesgos? Ahora hay un nombre que se llama Buró de Información o algo así. Total es lo mismo. A personas con deudas vencidas menores a mil dólares. Bueno, fue un ofrecimiento de campaña del Presidente Lazo. Vemos que es positivo, aunque es insuficiente. Eso hay que decirlo también con claridad, porque yo creo que hay que trabajar muchísimo más con respecto al tema de la disminución de las tasas de interés y fundamentalmente lo que tiene que ver con el refinanciamiento de las deudas. El asunto es que la pandemia ha liquidado las finanzas de los emprendedores, de los microempresarios, de las personas naturales, como usted, como yo, que de alguna u otra manera, por ejemplo, contrataron créditos, pero nunca se imaginaron de qué iba a pasar el tema de la pandemia. Y las secuelas que de alguna u otra manera dejaron, no solamente en el tema de salud, de vida, sino también en los negocios, en las inversiones realizadas y que de alguna u otra manera ha generado que, por ejemplo, hayan retrasos en los pagos en algunos casos, otros, por ejemplo, no han podido cumplir. Entonces, yo creo que la medida es buena, pero es insuficiente y deberíamos buscar medidas complementarias, como la disminución de la tasa de interés y el refinanciamiento de las deudas. Pero, economista, 8.14, simplemente con esta eliminación, según el decreto del presidente de la República, con una especie de tabla que existe, hasta los que deben mil dólares, de ahí los que deben menos de mil quinientos para abajo, las cooperativas, un tratamiento, o un tratamiento, perdón, otro tratamiento a la banca, etc., etc. A Sobanco no está muy de acuerdo. Dice que esto, en vez de mejorar el informe crediticio de cada una de las personas, realmente va a empeorar y no se va a poder dar crédito a todas estas personas que deben y no han solucionado su problema. Bueno, Sobanco siempre ha estado en esa posición desde que yo tengo razón con respecto al tema de la pandemia. Muy diferente, por ejemplo, piensa la Asociación de Bancos Privados en Colombia, por ejemplo, en donde ellos, ante las circunstancias, por ejemplo, del COVID, decidieron bajar la tasa de interés como gremio de banqueros privados. Acá el tratamiento es totalmente diferente, ¿no? Entonces, no nos sorprende lo que pueda decir a Sobanca, aunque las finanzas del sistema financiero están estables, inclusive tuvieron utilidades, no como en años anteriores, pero sí han tenido utilidades. Pero el asunto es que hay que darle una oportunidad. Estamos en pandemia, estamos queriendo salir de la pandemia, y el molazo tiene que cumplir su compromiso de vacunar en 100 días a 9 millones ecuatorianos, para que de a poco se vaya recuperando la normalidad. Ese es el tema central. Entonces, yo creo que el gobierno en su momento hizo lo suyo, con el asunto de las cuestiones de las tarifas eléctricas, aunque volvieron en este caso los incrementos de las panillas, pero yo creo que el sistema financiero privado también debe arruinar el hombro para poder salir de este problema. Porque si no, lastimosamente, el afectado también va a ser el mismo sector financiero privado, porque imagínense que la cartera de demora, el voto también se ha incrementado levemente para el sector financiero privado, pero yo creo que hay que dar un alivio. Todos los bancos a nivel global se están en la línea de darle alivio a la gente, porque si no, lastimosamente, van a tener problemas, no solamente el sistema financiero privado, sino todo el sistema productivo del Ecuador. Sobre este tema, 8.17, 8.17, tanto aquí Fax como a su banco, dice que primero deben cumplirse al menos dos pasos. La conformación de la Junta de Regulación y Política Financiera, y que esto a su vez se emita a las directrices que aclaren una serie de dudas que genera este decreto, ¿no es cierto? ¿Qué dice usted? Efectivamente es así. De acuerdo, en este caso, a la Ley de Defensa y de la Organización, la Junta de la Política y Regulación Monetaria y Financiera se partió en dos, y este tema tiene que ser tratado bajo la lupa de la Junta de la Política y Regulación Financiera. El Presidente de la República tiene que mandar los nombres, en este caso a la Asamblea Nacional, para que la Asamblea Nacional los designe. Y de ahí tienen que reunirse y tomar la resolución, obviamente amparada en función del decreto presidencial, y darle masticadito, tanto a los medios de comunicación, para que a su vez sean los intermediarios para que le informen a la ciudadanía, de cómo va a operar la disposición, en este caso, presidencial. Entonces, queda claro que, por ejemplo, el asunto, específicamente en estos temas, está en función del tema del Presidente de la República. Y con respecto a las tasas en tres, asimismo, este tema lo tiene que manejar la otra Junta, la Junta de la Política y Regulación Monetaria. Pero eso lo vamos viendo en el camino. Ojalá este también resuelva eso el Presidente Guillermo Lazo. Es que estas dos instituciones, 8 y 19, 8 y 19, 8 y 19, tanto a su banco como a Equifax, dice que no sería técnica este decreto, y no cumpliría el objetivo que se ha trazado de permitir un mejor acceso a créditos, según ellos. ¿Usted cree que es así? Habrá que hacer un análisis profundo del tema. Por ejemplo, no tenemos la información, porque esa información la maneja directamente ellos. Por ejemplo, los que están en el buro de créditos, porque tienen una calificación de créditos, de cuentas, por parte, en este caso, de las instituciones, por cobrar, incobrables, pero de cuentas, incobrables. Entonces, habrá que ver por qué se establecieron en esas cuentas incobrables. Entonces, si es por pandemia, hay una justificación de por medio. Pero esa información la tiene que tener la misma institución. No es un total, solamente hasta mil dólares. Exacto. Y también, por ejemplo, no es que la deuda desaparece. Ojo, eso no son de la deuda que tiene que tener claro. Pero es una especie de, bueno, te saco de duro, vuelvo otra vez a buscar, de alguna u otra manera, un entendimiento con el sistema financiero para establecer los compromisos de pago. Pero la deuda no desaparece. Entonces, eso de ahí, yo creo que es fundamental, es como darles la segunda oportunidad de las personas que, por ejemplo, puedan acercarse a pagar. Que puedan acercarse a pagar. Pero hay tratamientos diferentes. Uno con el sistema financiero privado, te lo mencionó claramente. Otras con las cooperativas más grandes, fundamentalmente, en la deuda de 1 y 2. Hay un tratamiento menor, de deudas menores de 500 dólares para las cooperativas más pequeñas, para las cajas de ahorro. Y hay un tratamiento mucho menor, en este caso, para las casas comerciales, que, por ejemplo, deudas de menos de 100 dólares. Entonces, el grueso se puede decir de la medida. Lo tiene que resolver, en este caso, el sistema financiero privado y las grandes cooperativas del país. Esa es una gran verdad. Bueno, bueno, vamos a ver qué ocurre. Economista, Waldo Palderón, 821, le tiene preguntas, por favor. 821. Gracias, gracias, licenciado. Saludos cordiales, economista, Yumi Banda. Le pongo un ejemplo práctico. Si usted es el dueño de un local comercial, ¿se atrevería a reaperturar el crédito a una persona que no ha pagado? Pero si hay una oportunidad de poderle cobrar, bienvenido sea, es que si no paga, otra vez entra el dueño de crédito. No, no, no. O sea, es que no estoy en contra, sino que trato de poner un ejemplo práctico. Y que lo paguen en este momento y que salgan ya de la central, pues. Pero el asunto es que, por ejemplo, para poder pagar, necesita algún tipo de financiamiento para poder cumplir la casa comercial. Y a lo mejor tendrás que hacerlo otra vez con los churqueros. Entonces, el tema es... El programa es difícil, por eso le decía, economista, el programa es complejo. Nos ponemos en el plano de la persona que tiene el negocio. Exacto. Yo, hermano lindo, te quiero vender, pero sigues debiendo. Sí, pero son deudas de una reducción de dólares. Porque las personas que me refiero, usted se refiere específicamente a las deudas superiores, eso sigue en la situación tal cual está. Ojalá, ojalá, y yo creo que las instituciones irán, voy a hacer grandes demandas para ver si pueden cobrar. El asunto es que esta medida se da por tema de pandemia. Esta medida se da por tema de pandemia. Y no es recomendable cuando no se trata del tema de pandemia. O sea, una vez que salgamos este tema, yo creo que ya no debería preocuparse nunca más en esta situación. Y que más bien las personas puedan, de alguna u otra manera, cumplir con sus obligaciones. Por algo contrajero, en este caso, con las instituciones tanto del sistema financiero como las casas comerciales. Economista Yumi Banda, a propósito de pandemia, ¿efecto pleno positivo o no de la ley humanitaria? Bueno, la ley humanitaria que aprobaron los asambleístas, por iniciativa en este caso del presidente de la República, de alguna u otra manera tuvo dos efectos. Uno positivo, con respecto a darles oportunidades de refinanciamiento para las personas en diferentes servicios públicos. Pero sí ha generado, sí ha generado, un sinnúmero de controversias, tanto para los trabajadores fundamentalmente, porque si revisamos las cifras, las cifras que están en el tema de trabajo, son miles y miles y miles de reclamos que están porque están trabajando lo mismo, pero le han bajado los salarios. Esos son los reclamos. Otros, por ejemplo, se han sometido a procesos de indemnización que no le están cumpliendo con la ley. Entonces, eso fue de una otra manera una ventana abierta para que se genere este sinnúmero de controversia. No lo digo yo, lo dicen las estadísticas que están en el medio de trabajo. Y creemos que eso nunca más ocurra. Creo que esta situación, de alguna u otra manera, ha generado que, por diario de pandemia, se establezca un sinnúmero de parámetros que lastimosamente, lastimosamente, deberían enmarcarse de acuerdo a como dice la Constitución y de acuerdo a como dice el Cueblo de Trabajo. Ahora el ministro de Trabajo tiene listo, dice, ya tiene listo, el nuevo proyecto de ley en donde se van a dar facilidades para las nuevas contrataciones. Ojalá sea así. Porque son más de 5 millones de ecuatorianos que, por ejemplo, están desempleados. Y a su vez también están con empleos inadecuados. Están invadiendo todas las calles de las principales ciudades del Ecuador en la cuestión de la mente informal. Entonces, estas cuestiones hay que resolverlas. Y Guillermo Lazo va a tener que resolver la situación. Entonces, los 2 millones de empleos que ofreció ojalá se concrecen los 4 años de gestión. Pero para eso, tiene que buscar los acuerdos pertinentes en la Asamblea Nacional para poder pasar en este caso tanto la reforma tributaria, la reforma en este caso laboral, la reforma productiva para establecer zona franca a lo largo del petito extranjero, la reforma de agresos públicos privados. Entonces, se necesita mayor dinamismo. Y esperemos que los asambleistas comprendan de acuerdo a las circunstancias, obviamente, pero que, de alguna u otra manera, vaya en la línea de la reactivación económica. Economista Yumi Banda, si no entendí mal, el ministro de Finanzas Cueva mencionó o dio a entender que personas que ganen aproximadamente 6.500 dólares al año tienen que pagar impuestos. ¿Es correcto, adecuado desde su punto de vista o interpretamos mal las declaraciones del ministro de Finanzas? Bueno, en primer lugar, siempre han pagado impuestos. Han pagado impuestos directos. Impuestos a la IVA, impuestos a los consumidores especiales, en algunos casos, impuestos a la salida de vista. El asunto, me imagino, que tiene que ser referido al tema del impuesto a la renta. En la actualidad, las personas, acá hemos hablado, de 550 más 1, 551 dólares, actualmente, no pagan impuestos a la renta. ¿Pero por qué no pagan impuestos a la renta? Porque de sus ingresos, casi el 99.9% lo destinan a consumo. Eso es muy bien. Y esperemos que, por ejemplo, haya sido solamente un laxo bruto, porque todavía no estaba posicionado, y fue en un foro, en la cual fue invitado por una universidad aprobada de la capital de la República. Pero ya hay el ejercicio de las funciones. Esperemos que eso no ponga, porque eso es una realidad, y se le aseguro, que ningún asambleista va a aprobar esta monstruosidad. Si el presidente Guillermo Lazo quiere que subimos impuestos, como lo ha dicho también, tendría que hacer de acuerdo como lo planteó Biden de los Estados Unidos, a la grande fortuna, a la grande fortuna del país, pero más allá del tema de grabar impuestos, yo creo que es importante el tema de combatir la acción fiscal. Ahí está, donde debe entrar de raíz de este gobierno, y también el asunto del combate a la corrupción y a la contratación pública. Entonces, en este país hace falta transparencia, pero no se le puede cargar, de acuerdo a las circunstancias, y de acuerdo a la coyuntura latinoamericana, puede ser que este programa de subir impuestos, miren lo que está estacionando en Colombia, no se puede repetir en el Ecuador, no se puede repetir otra vez lo que pasó en octubre del 2019. Entonces, hoy el país, más que todo para las personas de la clase media, y la clase popular que han sufrido terriblemente por el tema de la pandemia, no aguanta más impuestos. Y esperemos que eso viese un mal subgruto ante su posición como ministro. Muchísimas gracias de mi parte, economista, yo pensaba que era un lapsus lingüis, pero le agregamos lo de brutus. Gracias de mi parte, licenciado. Para finalizar, mi querido economista, 828, aquí hay una denuncia, no vamos a dar el nombre. Dice un señor que debía 4.200 dólares al sistema financiero, y estaba dentro de la central de riesgo. Le pagó a un tramitador 400 dólares por 45 días y lo sacaron de la central de riesgo. Y después de los 45 días volvió a la central de riesgo. Esto no lo conocíamos. Imagínese. Ahí sí yo no puedo certificar que esa cuestión deberían estar ahí las autoridades pertinentes, pero eso te imaginas va a ser un hecho aislado. Esperemos que no sea un hecho sistemático de lo que tenga que ver con lo que hace los controles del sector público del sistema financiero. Ok, economista. Le agradecemos mucho y los damos con las últimas palabras. Por ejemplo, los ecuatorianos en esta situación tenemos que arremar el nombre por el país. La situación es delicada, la situación es sumamente complicada. No esperemos que el presidente resuelva todos los problemas. No lo va a resolver. Va a tener un crecimiento promedio del 2-3% para este año que es muy inferior para las personas que de otra forma más o menos hemos seguido el proceso de la decisión del 2000 al 2014 que se creció la economía en el 4%. Se vio más que todo por el año 2010 hasta el 2014. Una bonanza importante, un crecimiento importante en la actual semana la gente comenzó a comprar, viajar, comprar vehículos, comprar viviendas. Pero esa situación ya no va a volver a pasar en el país hasta después de algunos años hasta que el gobierno establezca la reforma. Pero va a ser superior a ese crecimiento de Guillermo Lazo a lo que dejó de Guillermo Lazo. El crecimiento fue 0%. Yo sí creo que es un momento de reunir el hombro pero también el gobierno tiene que tener claro que tiene que gobernar para las mayorías. Si no, va a tener problemas con las organizaciones sociales y va a tener bloqueos por parte de la Asamblea Nacional. Ok, muchas gracias al economista Larry Yumi Banda Montiel analista económico y vocero del Círculo Economía de Guayaquil. Muchas gracias economista.